donde mi querida Selene, Lombardo y Pichuy forman parte de Viva la Bajío, donde les damos la bienvenida y la felicitación por esta gran apertura. Amigos, muy buenos días. Felicidades. Felicidades por esta gran apertura. ¿Cómo están, muchachos? Muchísimas gracias por la bienvenida. Felices de estar con ustedes. Un besote hasta Monterrey y un abrazo. Estos mis regios. Nos faltan las guacamayas, muchachos. Pero ahora que regresen, con muchísimo gusto los invitamos. Les mandamos un abrazo. Y les platicamos que estamos estrenando sed, estamos estrenando salita. Caben todos, caben todos, muchachos. Si se quieren venir la próxima semana, ya estuvieron unos chicos de visita por acá platicando. Estuvimos con Ángel la semana pasada. Entonces, vénganse para acá. Acá se pone bueno el cotorreo. Vamos empezando, pero buena vibra la que se siente aquí en el estudio en León, Guanajuato. Chicos, qué bonita escenografía tienes. Sabemos que nuestro productor Jesús Granados estuvo por allá con ustedes. Mil felicidades. Y justamente a esto se quieren unir nuestras compañeras que están en la Ciudad de México. Ellas también quieren unirse a esta bendición de este nuevo programa. Así que, ¡línea! ¡Bravo! 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 ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, muchachones! Lombardo López, Elena Fernanda Lara, Jesús Alfredo Cano. Les deseamos lo mejor, mucho éxito en este día que están iniciando transmisiones desde León, Guanajuato. De 9 a 10 de la mañana. No se pueden perder también toda nuestra gente de allá. Que vean Viva la V. Bienvenidos a esta gran familia de Viva la V. Un hombre que tiene más de 12 años ya de existir. Con gran éxito en Monterrey, en todo el norte y sur de Estados Unidos. Ya también un gran éxito aquí en la Ciudad de México. Hace un año, tres meses, Guadalajara. Nos vemos en Puebla, nos vemos en diferentes estados de la República. Pero Viva la Viva Gio, de verdad, muchísima suerte. Vaya de aquí y desde Monterrey, La Patadita, para que esta franquicia, porque así es, una gran franquicia, una gran familia. Viva la V. Pues tengan muchísimo éxito con el concepto de Chuy Granados. ¡Mucho éxito, León, Guanajuato! ¡Pues tengan muchísimo éxito con Chuy Granados! ¡Mucho éxito! ¡Qué felicidad, de verdad, que a los compañeros! ¡Hasta México! ¡Gracias, México! Y bueno, pues, la suerte del lado del Bajío. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por sovijarnos aquí en Viva la Viva Gio. ¡Y bueno, pues! ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades de la mañana en el Bajío! ¡Viva la Viva! ¡Vamos por los Guacamayas! ¡Gracias! ¡Se imaginan una gran fiesta con todos los Viva la Viz que existen! ¡Padrísima! ¡No es mala idea! ¡Hay que mandarles a Ángel!